La figura de logopeta en un colegio iría más enfocada al asesoramiento a maestros, equipo directivo, a familias y estaríamos también haciendo un trabajo un poco de prevención porque podemos detectar antes de tiempo aquellas dificultades que nos encontramos en la actualidad en cursos más avanzados como son en primario, dislexias o simplemente no tener un diagnóstico como tal sino unas dificultades en el aprendizaje, en la lectura, escritura que eso si tenemos a una figura especializada en ello en tempranas edades como son en los cursos de infantil pues se puede prevenir todo eso, ¿no? Entonces ahí vemos que somos dos figuras diferentes pero que se pueden trabajar en conjunto